Estamos en Santiago de Compostela y esto es un acto de solidaridad con el pueblo saharaui. ¿Qué está pasando en el Sáhara? En el Sáhara ahora mismo Marruecos ha invadido los territorios liberados y no ha cumplido con el Acuerdo de Alto el Fuego de 1991. Por eso estamos luchando por nuestra patria, para defender lo que es nuestro. ¿Qué le pedís a la ONU? La ONU no está haciendo ahora mismo nada, no ha pronunciado ninguna palabra. Están ciegos, no nos están escuchando y queremos que todo el mundo se entere de nuestra causa y nos apoye. Estamos hartos ya, hay mucha gente que lleva muchísimo tiempo, 45 años en los campamentos de refugiados saharauis, viviendo de las ayudas humanitarias. Hay saharauis que están en las zonas ocupadas por Marruecos y están en cárceles, torturas, sufren todo tipo de agresiones. Basta ya, no queremos, no queremos la guerra pero nos están obligando. ¡Hasta la guerra! ¡Hasta la guerra! ¡Hasta la guerra! ¡Hasta la guerra! ¡Hasta la guerra!